Y desde el pasado fin de semana fue instalado un destacamento militar con sede en Antigua Guatemala, al mando de un oficial del ejército y 30 elementos de tropa que se unirán a los patrullajes de la Policía Nacional Civil y las policías municipales de tránsito, esto para garantizar la seguridad tanto de los guatemaltecos como de los extranjeros que visitan la ciudad colonial. El destacamento también tiene jurisdicción en los municipios de Jocotenango, Santa María, Pastores y la misma cabecera departamental. Este es uno de los destacamentos, es parte del plan del pacto de seguridad, justicia y paz y es parte de este eje estratégico a través del cual se han instalado diversos destacamentos en diversas comunidades y municipios de tal forma de devolverle a la ciudadanía esa seguridad que merece.